En la trama del presunte fraude cometido en contra del swap-up y en el que se encontraba ligada la candidata Blanca Alcalá Ruiz y su socio Telmo Federico Muñoz, surge un hombre del que poco se ha hablado, Miguel Ángel Alcalá Ruiz, quien fungió como asesor administrativo de la dirección general del organismo y por donde pasaron los temas más espinosos en términos financieros. La permanencia del hermano de la banderada en la paraestatal coincide con el periodo en el que Blanca Alcalá fungió como presidente ejecutivo del swap-up, en el periodo 2008-2011, pero al poco tiempo se incorporó a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, encabezada por Javier García Ramírez, hoy prófugo de la justicia. Eduardo Masip Zúñiga, exdirector del swap-up, habría incurrido en un fraude en contra del organismo al adquirir un terreno sobrevaluado en el municipio de San Andrés Calpan, un predio rústico cuyo precio es inexplicable, pues en dos días su plusvalía y costo pasó de 98 mil a 2 millones de pesos. Se trata de un modus operandi muy similar al utilizado por Telmo Federico Muñoz, socio y presunto prestanombres de la candidata del PRI Blanca Alcalá, para vender un terreno al swap-up que costó 850 mil pesos y por el que obtuvo casi 12 millones de pesos del organismo. Ante poco más de 20 mil personas que se dieron cita en el Parque de Béisbol Hermano Cerdán, el candidato por el gobierno de la coalición Sigamos Adelante, José Antonio Gali Fallad, llevó a cabo su cierre de campaña. Acompañado por su familia y equipo de trabajo, el abanderado del PAN, PANAL, PT, Compromiso por Puebla, Pacto Social de Integración, pidió inundar las urnas y no permitir que marrulleros como lo son el PRI vayan a alterar la elección. Yo sé escuchar, sé comprometerme, sé cumplir y vamos a cumplir, añadió. Ver para creer. El PRI no tuvo otra opción que regresar a los años 70 y plagiar las acciones del PAN, al igual que el panismo de Luis H. Álvarez Castillo Peraza. Ayer la candidata del PRI Verde en Cuento Social Blanca Alcalá anunció una resistencia civil pacífica y demandó una instalación de mesa de diálogo a fin de exigir un alto a lo que llamaron una elección de estados. Sin embargo, la abanderada dio su anuncio después de uno de los grandes tropiezos de su campaña. Su estructura no pudo reunir a los 15 mil asistentes para que su cierre en la capital poblana se realizara en San Francisco, Totimehuacán. De los 400 camiones contratados, solo llenaron 75. Los partidos de izquierda en Puebla también efectuaron su cierre de campaña. En la capital, Andrés Manuel López Obrador, dirigente nacional de Morena, hizo un llamado a los poblanos a acudir masivamente a las urnas el próximo 5 de junio, mientras que Roxana Luna solo se constriñó a sostener su tesis de campaña. Un gobierno para todos. Buenos días, muchas gracias. Gracias.